Llega por primera vez en Malvinas Argentina, un evento único y de otro nivel La edición número 31 del circuito Fighting Champions El torneo de kickboxing con peleas de alto nivel Por primera vez en el Polideportivo Municipal de Malvinas Sábado 17 de abril a las 16 horas Peleas amateur, semi-pro y profesional, ranqueable para el Mundial de China 2022 Fiscaliza la Federación Mundial de Kickboxing y la ACK Box Inscripciones abiertas al teléfono 351-203-4905 Auspician e invitan la Municipalidad de Malvinas Argentina Siempre apoyando el deporte, Olimpo Trofeos y Holden Producciones Group Entradas anticipadas por CUPO Limitados en el municipio de Malvinas Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!